Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren el día de hoy. Bien, espero que me estén escuchando, que me escuchen perfectamente el día de hoy en esta transmisión que estoy haciendo en el grupo del reto Ser 100% Tú. Como les dije, tengo la intención de generar más movimiento en este grupo, más energía, más, que se sienta más vivo aquí. Entonces, haciendo videos, invitaciones a personas que van a estar contribuyéndonos aquí en este grupo. Y el día de hoy estaba hace un ratito preguntando y platicando con las chicas de un grupo de WhatsApp que tengo. Acerca de los límites en nuestros negocios. Y muchas de las personas que están allí en el grupo y muchas de las personas que están aquí, aquí en este grupo de reto de Ser 100% Tú, quizás tienen negocio, dictan clases, ya sea clases online, clases de otro tipo, clases de barras, de access o sesiones, son terapeutas. Y bueno, entonces hablábamos acerca de los límites que impiden, que te impiden triunfar en tu negocio de clases y sesiones. Ese es el tema del día de hoy, lo que me impide triunfar en mi negocio de clases y sesiones. Y es que les preguntaba, ¿cuántas de ustedes se dedican a dar terapias, a dar sesiones, a dar clases? ¿Y cuántas de ustedes se sienten limitadas? ¿Cuáles son las limitaciones que están ahí? ¿Cuáles son las creencias? Los puntos de vista que están ahí, que están atorándolas de crear un negocio cada vez más grandioso, donde se sientan felices haciendo lo que les encanta y generando dinero, obviamente, generando abundancia y prosperidad. Entonces, los límites que nosotros nos ponemos están allí presentes hasta que tú elijas cambiarlo y hacerlo distinto. Entonces, bueno, pues antes de que entremos en el tema, ya saben que esto se va a quedar aquí grabado en este grupo y también lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, porque creo que puede ser muy, muy contributivo para más personas que lo vean. Yo soy Sandra Coral de sandracoral.com o psicoamor.com. Estos son mis blogs. Aquí tienen para que conozcan lo que hago, sandracoral.com, psicoamor.com. O si quieren conocer mi trabajo y tener muchas más herramientas que les puedan ser de contribución, lo pueden buscar en mi canal de YouTube y Psicoamor LDA. Entonces, lo que quiero es siempre ayudarte a generar más conciencia a que reflexiones acerca de qué es lo que te estás haciendo, mantenerte en un espacio donde crees que no puedes, donde crees que es imposible para ti triunfar en lo que estás haciendo, en lo que son las sesiones, las clases o lo que sea que tú estés haciendo en tu negocio y que salgas de ese espacio de limitación donde te estás diciendo otros sí pueden, pero yo no. ¿Qué es lo que te está impidiendo eso? Entonces, las herramientas, los recursos, la energía que quiero hacer para ti, y la invitación que quiero hacer para ti por medio de esta plática, es a que reconozcas que tú sí puedes, que tú eres capaz de generar un negocio mucho más grandioso y puedes generar ese dinero en tu vida, solamente necesitas salir de esa limitación. Entonces, yo me dedico a ayudar a la gente, a acompañar a la gente, a crear una vida mucho más grandiosa en todos los sentidos. Soy psicóloga y también me encanta trabajar con diferentes técnicas energéticas. Tengo un amplio abanico de técnicas que utilizo, depende de las personas con las que estoy trabajando, para siempre crear algo más grandioso y que seamos la energía, la invitación y la potencia que realmente nosotros somos. Entonces, y eso lo hago desde las clases online que diseño, desde las herramientas que comparto, desde los videos, desde los artículos, desde mis sesiones personalizadas y desde los programas que creo. Entonces, hoy quiero que hablemos de este espacio en el que quizás tú te has estado sintiendo que no puedes triunfar con tu negocio de clases, con tu negocio de sesiones, con tus terapias. ¿Y qué es eso que te está manteniendo en ese espacio de limitación? Hola, linda Arana, gracias por estar aquí. Gracias por estar en vivo. Sé que soy muy espontánea. Cuando me viene la energía y la idea, yo en ese momento lo creo. A veces no aviso con mucha anticipación o la mayoría de las veces. Les pido una disculpa para los que les encantaría verme en vivo y que luego no les da tiempo o no están, no está justamente con sus horarios. Pero bueno, a mí me gusta seguir la energía y sé que después pueden ver esto en vivo. También vamos a crear algunos videos que puedan ser con más anticipación para que ustedes puedan agendar su espacio. Y de eso también lo estoy haciendo con invitados especiales. Así que les invito a que creen su agenda y tengan en cuenta estas invitaciones especiales. El día de hoy vino esta energía porque, como les comentaba, sé que hay muchas personas que se dedican a dar sesiones, que se dedican a dar terapias, que se dedican a crear clases, ya sea en vivo o online, de muchas técnicas que trabajan. Y también surge esa energía de hay algo que me mantiene aquí, que me está impidiendo sentir que yo puedo tener éxito en mi negocio de sesiones. Estoy percibiendo toda esa energía porque incluso yo también la tuve en algún momento y me sentí así de que el negocio de sesiones, el negocio de las clases online que me encanta dar, que me encanta impartir, no estaba teniendo el éxito que yo consideraba que tenía que tener. No se estaba mostrando la manera en que yo consideraba que se tendría que mostrar. Y entonces mucha de la contracción y de la limitación que yo estaba percibiendo ahí eran puntos de vista que no me estaban permitiendo disfrutar realmente mi vida y estar en un espacio de gozo total. Porque para mí, mi negocio, lo que hago a lo que me dedico es gozo total. Me encanta mi profesión, me encanta lo que hago, me encanta compartir con ustedes lo que he aprendido, lo que me ha contribuido, lo que ha generado algo más grandioso en mis clientes. Y siempre he estado en esa búsqueda constante de qué es lo que me hace sentir grandioso, qué es lo que me encanta, cómo es que yo vibro, cómo es que yo me genero una energía que pueda ser una invitación para alguien más. Pero antes no podría decirte que lo hacía de esta manera. Antes estaba desde un punto de vista de lo que yo hago. Es la manera en la que yo voy a generar el dinero para vivir. El dinero para adquirir las cosas que quiero, para hacer las cosas que quiero. Pero desde ese espacio de esto es lo que yo sé hacer y a esto que me dedico lo hago por esta razón. Era un espacio que me estaba quitando el gozo de mi profesión, el gozo de mi talento. El gozo y entonces estaba lo estaba haciendo desde un espacio de como que esto lo hago por esta razón. Qué tal que eso es el límite que tú misma te estás poniendo, que no está generando algo más grandioso para ti. Qué tal que tu negocio de clases, de barras, de sesiones terapéuticas, de lo que sea que tú hagas, no está teniendo el éxito que tú quieres que tenga. Porque primero que tú estás condicionando demasiado a que las cosas se ven de una manera en que tú consideras que son el deber ser. Deben de ser. Para que mi negocio sea exitoso, debo de tener muchísimas personas en las clases. Para que mi negocio sea exitoso, debo de ser capaz de generar cientos de personas en presencial o no sé. Para que mi negocio sea exitoso, debo de cubrir todas las horas que yo creo que es mi horario de trabajo. O para que mi negocio sea exitoso, ¿qué es lo que tú te dices? Quiero que te conectes con todos esos puntos de vista y con todo eso que tú te has estado diciendo, que todos esos condicionamientos que has puesto, que tiene que pasar para que tú puedas considerar que tú estás triunfando en tu negocio. ¿Cuáles son todos esos deben de ser, se deben de dar, tiene que, que te sigues contando, que te sigues diciendo y por los cuales estás haciendo aquí una lista de. Para que tu negocio triunfe, para que tú seas exitosa en lo que haces, para que tú te sientas a gusto, para que tú, lo que sea, que te haga sentir, wow, sí, sí estoy triunfando en eso. Pero si no se dan así como yo estoy poniendo esos condicionamientos, entonces quiere decir que es de lo peor, estoy bien fregada, mejor debo de cerrar, ya no tiene sentido lo que hago, etc. ¿Qué es lo que sucede dentro de ti? Y cuál es la energía que tú estás siendo que quizás no te está permitiendo crear tu negocio como algo mucho más grandioso? Y que se genere desde un espacio diferente. Entonces, quiero que te estoy invitando en este momento a eso, a que pienses qué es lo que te está generando eso. ¿Cuáles son los puntos de vista que tienes acerca de ello? Y entonces vamos a ir a ese espacio de qué es lo que te está impidiendo, cuáles son esos impedimentos que no te están permitiendo ser esa, esa, esa persona exitosa en tu negocio. Porque cuando nosotros tenemos todos esos puntos de vista, esas son las limitaciones que tenemos. Lo que te impide triunfar en tu negocio de clases, en tu negocio de sesiones, son, primero que todo, el primero que todo es revisar cuáles son esos puntos de vista y esas creencias que me están limitando. Te estás comparando con las personas allá afuera, con las personas que tú consideras que ya tienen un negocio exitoso, que ya son autoridades en su nicho. Y entonces, si tú no tienes un resultado equivalente a lo que ellos están teniendo, entonces quiere decir que tu negocio no sirve o que tu negocio no funcione. ¿Cuáles son esos puntos de vista? Y para las personas que están aquí conectadas, me encantaría que me escribieran en el, aquí en los comentarios para que yo pueda revisar lo que, lo que está viniendo ahora y podamos revisar entonces y checar qué energía se está moviendo ahí que me mantiene no haciendo nada diferente por mi negocio. Porque hace rato, como les decía, hablaba con las chicas en el grupo de WhatsApp y yo les preguntaba primero cuántas de ustedes están, se dedican a dar sesiones, a dar terapias, a dar clases y varias levantaron su manita. Ahora, les preguntaba cuáles son, cuántas de ustedes están sintiendo como que, como que no tienen, no sé, como que la limitación que tienen para triunfar, cuánta de esa limitación en su negocio es porque no tienen clientes, que no tienen alumnos y qué otras cosas están ahí abajo que no les, no les, no les ayuda a estar en un espacio diferente. Entonces, alguien me decía, no, es que yo no me he atrevido a dar sesiones ni clases porque tengo miedo, tengo temor, siento que no puedo. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más es lo que está ahí? ¿Qué les está haciendo? Otra me dijo, yo empecé a dar clases, pero me estanqué. Yo tomo eso, no sé, pero yo lo traduzco como que me detuve por algo, pero ¿qué fue eso algo que te detuvo? Otra persona decía, yo tengo temor, yo siento que no podría dar las clases, siento que no podría hacerlo. Entonces, todos esos son puntos de vista que están ahí. ¿Cuáles son los de ustedes? Chicas que están aquí, ¿cuáles son esos puntos de vista que ustedes tienen que están impidiendo que ustedes puedan sentir que su negocio va hacia el camino de ser exitoso? ¿Cuáles son esos puntos de vista? ¿Cuáles son los condicionamientos que ustedes están teniendo que les están impidiendo tener, sentir que pueden triunfar o sentir que pueden llegar a tener ese éxito en su negocio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se repiten una y otra vez? El que nosotros estemos en ese espacio donde no nos permitimos ser nosotras mismas? Porque estamos buscando, estamos buscando parecernos a alguien más que, por ejemplo, si yo tengo, muchas veces nosotras nos encantan muchas otras personas que, facilitadores o terapeutas, profesionales que seguimos quizás nos encantan y entonces tomamos como referencia esto. Pero cuando lo tomamos como referencia desde la admiración, desde me encanta lo que hace, me encanta su energía, eso puede ser una contribución grandiosa para nosotros porque podemos empezar a decir, wow, eso que está ahí, eso que estoy viendo en esa persona que me encanta, me encanta su éxito, me encanta su negocio, yo quiero ponerle esto a mi negocio, yo quiero tener eso para mí. Y entonces empiezo a generar desde el espacio que yo soy, cómo yo puedo generar un negocio también así grandioso, maravilloso, pero no comparándome hasta que yo no tenga esas miles de personas en mis clases, yo soy un fraude. Porque puede ser que, porque puede ser que tengas esa sensación, ¿no? Hasta que yo no mueva a todo ese montón de gente, entonces yo estoy así de chiquitita. ¿Cuántas veces te has dicho eso? ¿Cuántas veces has dejado de dar una clase porque no llenaste tu clase? ¿Cuántas veces te sentiste mal porque nadie llegó a lo que tú ofrecías? Y es que yo te lo estoy diciendo porque yo, a mí me ha pasado, me ha pasado varias veces, pero hubo momentos en el pasado donde eso me generó un estrés tal y una sensación así como de estar equivocada, de estar incorrecta, por las cuales me detuve. Ok. A ver, Griselda me dice, no me creo capaz y eso me estanca. Ok. Gracias por escribir, ¿no? Mitch me dice, me da miedo no poder con el paquete. Me había considerado una persona muy responsable por estarme comparando y creía que yo no era lo suficientemente responsable para lograr algo. Por ejemplo, escribí un libro y no he querido publicarlo y me bloqueo porque me siento, me siento como un fraude. Ok. Fíjense que la energía como que está muy densa. Siento así como mucha densidad ahorita, mucha pesadez. Mafe dice, podríamos mejor jalar de aquello a quienes admiramos. Exacto, exacto. Pero entonces, esta invitación de hoy, de que es a primero analizar qué es lo que me está impidiendo que mi negocio, de sesiones, de clases, de lo que sea, triunfe, de que yo me sienta una triunfadora con eso. Entonces, lo principal que nos puede generar esto, lo que dice Mitch, es, primero se está juzgando como irresponsable, se está juzgando como un fraude, Tiene un libro que pudiese estar publicando, pero se bloquea porque siente que es un fraude. Entonces, cuando sentimos que lo que nosotros estamos haciendo es incongruente con lo que realmente somos, eso nos impide poder triunfar. Ahora, uno necesitas quitar ese punto de vista. ¿Cuánto de ese punto de vista es verdad? Y si es verdad, ¿qué puedes hacer diferente para que ya dejes de sentir que eres un fraude? Si tú sientes que lo que tú escribiste es incongruente porque no es afín a lo que tú eres realmente, entonces, bueno, ¿qué puedo ser y hacer para generar algo distinto? Ajá. Entonces, ¿cuántas mentiras tú te estás contando o cuánto tú estás necesitando estar? Por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos meses a mí me pasaba esa parte que yo decía, a mí me encanta lo que hago, mi profesión, dar sesiones, es lo que me encanta. Cuando yo estoy dando sesiones privadas, me expando, estoy en un espacio de, es como mi superpoder. Yo me siento súper feliz dando sesiones o haciendo estos videos o compartiendo con ustedes. A mí me encanta, me encanta lo que hago. Entonces, yo tenía la idea de que para dar una clase, pues las personas que admiro veo que tienen muchas personas en sus clases y entonces yo pensaba que yo también tendría que tenerlo así. Y si nada más, si no tenía nadie o en un video en live, me sentía mal. Me sentía así como que wow, no, estoy fuera de lugar, no hay nadie que me esté viendo, no hay nadie que me esté recibiendo. Y decía, bueno, ¿cuál es el problema ahí? Recuerdo que en una de las clases me comentaba el facilitador, a ver, permítete hacer, porque que no llegue nadie a tu clase, ¿cuál es el problema que tienes? Que no llegue nadie a tu clase o que lleguen pocas personas a tu clase. ¿Y eso es tuyo o de quién es? Entonces, en varias clases que he estado, me di cuenta que muchas personas tenían la misma sensación. No, es que yo hago clases y las posteo y no llega nadie. O llega una persona y entonces una persona que te pagó tu clase y eso, no, eso me hace sentir deprimida. ¿Por qué? Pues porque está el punto de vista de que necesito tener varias personas para poder sentirme exitosa, para poder disfrutar lo que hago. Y recuerdo que me decía, tienes que, ¿por qué no haces una clase tan grandiosa, tan maravillosa, tan divertida para ti, que no te importe si esté alguien más en tu clase? Dátela tan divertida. Sé esa energía, aunque no haya nadie en tu clase. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Y yo me acuerdo, o sea, ¿yo sola? Sí, tú sola. O sea, tú poste a tus clases y si alguien llega, lo haces. Y si no llega, también. ¿Qué es lo que te tiene de ser y hacer eso que te encanta? ¿Te encanta dar las clases? ¿Te encanta dar tus sesiones? ¿Qué tomaría para que te des una sesión o una clase tan, pero tan chingona, que no te importe si la gente llega o no, si te ven o no, si te reciben o no, porque tú estás ahí para recibirte? Eso para mí fue, wow. No lo había visto desde ese punto de vista. No lo había visto desde ese espacio. Y sí, a mí me encanta. Le digo, pues de hecho sí lo he hecho. De hecho, luego hago, grabó videos y los subo en mi canal de YouTube. Cuando los grabo, los grabo para mí, no los grabo en vivo, no tengo la expectativa de si la gente está ahí o no en vivo. Eso se creó desde que empezaron los vivos en Facebook. Se creó de que si no hay nadie en vivo, me tengo que sentir mal. Y luego vamos y vemos a las personas que nos encantan, que tienen 100, 200, 300 personas en vivo y entonces, ay no, qué pena, qué vergüenza. ¿Cómo es posible que yo no tenga a nadie? O que yo tenga ahorita en este momento siete personas, no, qué. Pero qué importa en realidad? ¿Cómo no? ¿Por qué? Primero porque te estás comparando con esas personas. Una, me dio mucha facilidad eso. Me dio mucha facilidad reconocer que yo me podía, me podría salir de ese espacio donde estoy enfocándome en cuántas personas hay o cuántas personas me reciben o no. Qué tal que con una persona que esté allí y reciba lo que tú estás dispuesta a hacer y hacer, la energía maravillosa que tú eres, el brillo que tú eres, la luz que tú eres para esa persona, le cambias la vida y le contribuyes a tal grado que luego esa persona con lo que tú le diste va con otra y le das con una frase, le cambia la vida. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando en tu negocio? Miles de personas que te vean o ser esa energía que pueda ayudarle a cambiar la vida a alguien más. Depende del objetivo que tú tengas, quizás puedas empezar a disfrutar lo que tú estás haciendo. Para mí eso me cambió la vida y me di la tarea. Ok, voy a crear, yo voy a crear muchas clases, yo voy a crear muchos programas, yo voy a invitar a gente a que tome sesiones conmigo. Yo voy a hacer esa invitación porque eso es algo que yo gozo. A mí me encanta. A mí me encanta estar aquí compartiendo lo que cambia la vida de mis clientes y que cambia mi vida y la vida de mis clientes. Entonces, si yo lo estoy disfrutando, ¿qué importa si me ven uno, dos, tres o mil o nadie? Yo lo estoy disfrutando. ¿Y cuántas personas me van a recibir ya sean vivo o ya sea en diferido? Y entonces, el estar dispuesto a quitarte ese punto de vista de que tienes que tener miles de personas en tus clases y que no estás dispuesta a disfrutar aún lo que haces si no tienes nada o tienes uno, podría cambiar la vida y la manera en que funcionas con tu negocio. Entonces, yo te quiero invitar el día de hoy a que tú te reconozcas como primero que sepas y que tengas total claridad de qué es lo que tú quieres crear en tu negocio de clases y sesiones. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Tú estás buscando seguidores o estás buscando hacer lo que disfrutas, hacer lo que amas y crear desde ahí un negocio exitoso? ¿Y cuánto el éxito para otra persona no tiene que ser igual para ti? Recuerda que tu realidad es totalmente distinta a la de otros. Quizás también queremos más personas, quizás también queremos ser más vistos, pero para que tú puedas ser más visto necesitas estar dispuesto a mostrarte. A mostrarte. Y mostrarte es importante que tú estés dispuesto a mostrarte, aunque nadie esté ahí para verte en este momento, pero tú estás dispuesto a mostrarte. Y ya vendrán más personas que querrán verte y ya recibirán tu energía y estarán dispuestas a pagar por tus clases, por tus sesiones, porque hicieron clic con eso. Entonces, ¿cuáles son esos impedimentos y todas esas historias que te sigues contando y sigues funcionando desde lo que dicen los demás, desde lo que es correcto o incorrecto? Y entonces tú no estás dispuesta a moverte desde un espacio diferente. Entonces, miedo, miedo de no poder con el paquete, decía Mish. Me da miedo de no poder con el paquete. Me había considerado una persona muy responsable por estarme comparando. Ok. Entonces, ¿qué tal si dejas de estarte comparando y juzgando acerca de lo que hiciste en el pasado y eliges ser tú en este momento? ¿Quién estás dispuesta a ser hoy que va a crear ese negocio grandioso? ¿Quién estás dispuesta a ser hoy que te va a ayudar a conectar con esas personas a las que ese libro que tú escribiste les va a cambiar la vida y están dispuestas a recibirlo? ¿Cuánto no estás dispuesta a publicar tu libro y que nadie lo compre? ¿Por qué necesitas estar segura de que tu libro va a ser leído por miles de personas? Está la posibilidad de que lo lean muchas personas, está la posibilidad de que no lo lea nadie y qué tal que estamos dispuestos a eso y cuando tú escribiste tu libro, lo escribiste porque disfrutaste hacerlo, qué tal que con una persona que lo reciba, ya tú estás cambiando esa vida y poniéndolo ahí a disposición va a llegar a más personas. Yo tengo dos libros, yo soy doctora publicada de dos libros y mi libro se ha movido, se ha movido lentamente, ha llegado a personas tanto en línea como online y al principio me juzgaba mucho por eso, pero ahora sé que de este libro hay varias personas que han creado cambios en su vida, mi meta cuando yo lo escribí fue llegar a personas que les pudiera crear un cambio así como lo creé yo y por eso lo puse en los libros. El número dejó de ser importante para mí, solo quiere decir que no me hiciera súper feliz que muchas personas, millones de personas compraran mi libro. Aquí se los voy a mostrar hablando de libros. Tengo estos dos libros que si los quieren obtener, lo pueden obtener en Amazon. En Amazon está este que es Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior y está este que es Encadenado de dependencias y miedos, viviendo una vida sin libertad, éxito y felicidad. Estos dos libros los encuentran en Amazon, disponibles en online, en formato Kindle y en papel. Ajá. Y si están en la República Mexicana y les interesa tenerlo en papel, yo se los puedo enviar hasta su casa, incluso en un paquetito de concesiones. ¿Qué pasó? Yo también escribí mi libro y lo tuve mucho tiempo sin publicar. Mi tema más allá de no sentirme capaz y todo eso, mi tema era más bien el mover todo lo que tiene que ser de ir a escribirlo, al derecho de autor y todo eso. Lo estuve postergando. Fue postergación, fue postergación, pero hubo un momento que ya dije, bueno, ya Sandra, déjate de tanta postergación, de tanto para qué lo escribiste. Yo lo movía en mis sesiones y pero ya hacerlo más grande me tardé. Pero es reconocer, bueno, qué es lo que me está impidiendo y por qué, qué es lo que me estoy contando, qué es lo que me estoy diciendo. Que sigo aquí esperando que muchas personas lean mi libro y que alguien cambie su vida, pero no me atrevo a subirlo a la plataforma. Esperando que muchas personas me contraten mis sesiones y mis servicios, pero no me atrevo a hacer un video para que dos o tres personas me miren. Y a lo mejor hagan clic conmigo y me digan, Sandra, yo quiero tus sesiones porque a mí me encanta lo que tú haces. Wow, pero cómo me van a conocer si yo no me muestro? Pero cómo me van a saber qué energía puedo ser yo en su vida si yo no tengo el valor de hacer algo distinto? Entonces todos los lugares donde tú no te has movido de ahí porque tienes miedo, porque crees que tienes que estar correcta, porque tienes que tener mucho más conocimiento, muchos más títulos, etcétera, que te están impidiendo crear tu negocio desde el espacio genuino que eres tú, desde el espacio, desde el brillo que eres tú, desde la espontaneidad que eres tú, que podrías cambiar la vida de alguien más que no te ha visto porque tú no te has permitido mostrarte. Por favor, suelta eso, déjalo ir, porque entre más te sigas metiendo en esa historia, más vas a perderte la oportunidad de disfrutar lo que te encanta. Digo, si te encanta el negocio que tienes de clases, de sesiones, si de verdad quieres crear algo más grandioso y disfrutas tu vida haciendo eso, entonces vas a triunfar solo si te atreves. Si nada más lo estás haciendo porque a lo mejor te dijeron que podías ganar mucho dinero con eso, pero no te encanta, quizás podrías preguntarte qué es lo que sí me encanta que le podría yo mostrar al mundo desde la energía de que me encanta y entonces te podrías ir por ahí. Sí, porque yo creo, yo pienso, no, ese es mi punto de vista que algo muy importante para que nosotros podamos tener éxito es que nos encante lo que hacemos. Yo pienso eso y quizás ese es mi punto de vista porque tú vas a ser una energía mucho más grandiosa desde ese espacio. Pero bueno, quizás también te puede funcionar para generar dinero o para lo que sea y también es válido. Entonces, como dice Mafe, podríamos mejor jalar de aquellos quienes admiramos. Y lo que pasa es que en esta realidad nos enseñaron que la competencia es lo que mueve los negocios y que tenemos que ser mejor que otros y tenemos que estar así como que viendo cómo es que voy a desbancarlos o no sé. Así nos movimos en esta realidad. Pero si nos movemos a ver que sin importar si tú haces lo mismo, entre comillas, porque pueden haber muchos psicólogos, hay muchos psicólogos como yo, hay gente que incluso me ha pedido sesiones informativas y yo les hago la sesión y me dicen, cuando les digo cuánto valen, me dicen, no, pero es que tú cobras muy caro. Hay muchos psicólogos que cobran menos que tú. ¿Qué pasa? Que yo les digo, ok, perfecto. Hay muchos psicólogos. Y quizás todos son grandiosos, pero nadie va a dar las sesiones como yo las doy y nadie va a dar las terapias como yo las doy y nadie te va a dar los resultados que yo te puedo dar. Entonces está perfecto. Tú tienes la, tú tienes la, la libertad de elegir qué es lo que será mejor y que te va a contribuir más para ti. Pero el que haya muchos facilitadores certificados de access, el que haya muchos psicólogos, el que haya muchos terapeutas, el que de consteladores, etcétera, y todas las terapias que existen, no quiere decir que tú no puedas tener un negocio exitoso. Porque aunque hayan muchas, muchas personas, todas, todas son diferentes y todas brillan diferente y todas tienen una energía diferente que te pueden ayudar a cambiar la vida. Nadie va a ser como tú, nadie te va a dar, te pueden decir lo mismo, pero hay alguien que te va a dar eso que tú estás buscando en este momento. Entonces, si alguien te dice que, ay, es que hay muchas personas que dan la clase de barras, por ejemplo, vamos a hablar de clase de barras porque sé que hay muchas facilitadoras de barras aquí y te digan, uy, no, pero es que hay muchas personas que dan sesiones de barras y tú cobras muy caro. Bueno, bueno, pues este, si tú crees y eliges que te va a ir mejor con esa persona que te cobra más barato, está bien, estás en tu libertad. Yo cobro esto porque esto es lo que yo sé que soy capaz de brindarte. Quizás yo no te voy a dar solamente la sesión de barras, sino mi energía. Te voy a dar muchas otras cosas más. No sé, no sé, pero tú puedes elegir. Entonces, ¿qué quieres crear tú? ¿Un negocio que se rija por el precio o por qué? También ahí es muy importante. Entonces, hay que reconocer que habrá muchas personas que te van a decir, no, es que cobra más barato esa persona. Bueno, pues estás en tu libertad de irte con ella. O tú también podrías decirle, bueno, si tú estás dispuesta, puedes bajar tu precio. No sé, depende de lo que tú estés creando. En mi caso, la inversión de mis programas y de mi servicio se puede mover de acuerdo a lo que yo en ese momento estoy percibiendo. Pero ¿qué? No te tienes que estar comparando con nadie más. Tú sabes lo que tú eres capaz de dar. Tú sabes que tu energía es capaz de cambiar vidas. Tú sabes que la situación, que lo que tú estés dando es totalmente diferente a lo que otra persona pueda dar. Incluso si dan la misma terapia. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Entonces, todos, todos los lugares donde tú no te, no te estés permitiendo reconocer el, lo, la, reconocer esa, ese valor agregado que eres tú, con tu energía, con tu vibración, ese valor agregado más allá de la clase que des, más allá de la profesión que tengas. Reconoce que tú eres único y que nadie, nadie va a ser igual que tú y que eso, eso tiene su precio, el precio que tú eliges ponerle a tus sesiones. Todo lo que te impida reconocer eso, por favor, deshazte de eso, suéltalo, déjalo ir y reconoce que son puntos de vista que te están impidiendo crear tu negocio grandioso. Algo que me quieran escribir aquí, alguna otra, otra, otra conciencia que haya venido, algún otro, otro impedimento que creen que les está moviendo ahí y que no les está dejando crear esa vida grandiosa que tú quieres, ese negocio grandioso que ustedes quieren tener. ¿Qué más les está impidiendo? Ofrecer sus servicios, ofrecer sus sesiones, ofrecer lo que sea. Porque fíjense que han llegado varias personas con las que yo he hablado que tienen mucho, mucho conocimiento, muchas, muchas clases, muchas sesiones que podrían estar dando, pero han hecho inversiones mucho más, más grandes de lo que yo he hecho, por ejemplo, en sesiones y todo esto, y no se atreven a cobrar por eso. Entonces, ¿qué tal que tú no estás reconociendo todas las inversiones que has hecho? Todo el conocimiento que tienes, todo lo que tú sabes que podrías estar contribuyendo a alguien más y te estás diciendo que no puedes. Cuando quizás tú podrías contribuirle a alguien más de una manera muy grandiosa. Entonces, yo te quiero invitar a que te atrevas, pero para que alguien te conozca, para que alguien te reciba, necesitas mostrarte, necesitas dejar ir todas esas cosas que están ahí y moverte a un espacio diferente. Y como decía Máfee, jalar energía. Hay algo que yo en una clase, creo que fue con Daniela Correa, que me encantó y que lo empecé a aplicar mucho, que ella decía, cuando ustedes vean a alguien más, a una persona que les encante en el negocio que estén dando o que esté viviendo una vida grandiosa muy similar a lo que ustedes quisieran vivir, en lugar de decir, uy, qué envidia esa señora, esa mujer que tiene todo y no sé qué, cómo me cae gorda, en lugar de envidiarla, pidan más de eso para ustedes. Porque a veces cuando nosotros estamos viendo a esas personas que nos encantan y creemos que se envidia, dice, la envidia es como la muestra, como que esa muestra de una vida, una posibilidad que está teniendo esa persona y que también está disponible para ti. Y entonces, en lugar de decir, uy, es que por qué ella si tiene y yo no tengo y yo estoy mal por esto y lo otro, en lugar de juzgarse por eso, pide, yo quiero de esto para mí, más de esto, por favor, yo quiero de esto en mi vida y pídelo al universo y demándalo y también ser gratitud, ser gratitud por eso que esas otras personas están teniendo, ese éxito que están teniendo. Es una muestra de que esa posibilidad que está ahí para ellos también está para ti. ¿Qué necesito yo hacer para poder tener de eso en mi vida? Y entonces eso me encantó a mí, yo, wow, sí, yo quiero de eso para mí, yo quiero de esto en mi vida. Entonces, en lugar de empezar a compararme y a sentirme inferior porque estas personas están teniendo mucho éxito, es que estas personas están teniendo mucho éxito porque ellas eligieron crearlo y también no lo hicieron de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué requiero yo ser y hacer para también crear exitosamente mi negocio, mis sesiones, mis clases y estar en la energía de disfrutar por ello? Entonces, eso es un espacio que te podía ser de utilidad y que te podía llevar a algo más grandioso. Entonces, si tú tienes muchos puntos de vista, si tú todavía estás ahí desde el miedo, si tú todavía estás ahí como que sintiendo, me siento incorrecto, me siento equivocado, como que no me animo a hacer las cosas, quizás necesitas ir a tu propio ritmo. Te quiero invitar a que si quieres dejar ir todas esas dudas, todo ese estrés, toda esa sensación de no puedo que te está impidiendo crear tu negocio, tus clases, mucho más grandioso, elijas buscar un acompañamiento para quitar todos estos puntos de vista, toda esta sensación de no puedo y entonces que te lances, te muestres y empieces a generar mucho, mucho más y dejes de estar sintiéndote estancado. Entonces, cuando nos quedamos ahí en ese estancamiento, es importante que hagamos algo distinto para salir de ahí. Así que si tú quieres trabajar conmigo, estoy ofreciendo paquetes de sesiones donde te voy a acompañar, ayudarte a quitar esas dudas, esa limitación, eso que no te está dejando lanzarte y disfrutar lo que tú haces. Así que si tú quieres tener acceso a un paquete de 12 sesiones donde en esas 12 sesiones te voy a ayudar con esta parte para que te quites estos impedimentos que no te están dejando crear tu negocio, crear tus clases, lanzarte, mostrarte y hacer lo que tengas que hacer para que te vean y obviamente te conozcan y te puedan contratar en lo que haces, 12 sesiones conmigo, te invito a que solicites una sesión informativa donde en esa sesión informativa de 30 minutos sin costo, yo te voy a explicar cómo trabajo, lo que podemos hacer y voy a escuchar cuál es tu caso. 30 minutos, una sesión valorativa sin costo y sin compromiso y ya después tú vas a elegir si quieres continuar conmigo durante estos 3 meses de 12 sesiones para ayudarte a que te lances a crear una vida más grandiosa. Así que si quieres esa sesión valorativa sin costo, escríbeme para solicitar y agendarla más 52 55 15 89 41 86. Lo que yo quiero es ayudarte a que dejes de compararte, dejes de estar manteniendo estos puntos de vista, sueltes todo eso porque tú, tú tienes mucho que mostrarles y darle al mundo, tienes mucho y hay muchas personas allá afuera que están listas para recibirte, pero si tú no te quitas todas esas dudas, todos esos límites, todas esas situaciones, nunca vas a poder moverte de ahí y le estás quitando al mundo la oportunidad de crear algo más grandioso porque tú estás aquí porque puedes aportar algo valioso, algo grandioso. Así que, ¿qué tomaría para que elijas cambiar eso? Estoy disponible para ti, estoy buscando 5 mujeres, 5 personas que quieran generar algo más grandioso con mi ayuda. Así que, si tú estás interesado, escríbeme más 52 55 15 89 41 86. Voy a estar agendando sesiones valorativas sin costo y te explico cómo lo vamos a manejar. ¿Vale? Entonces, gracias por estar aquí. Espero que les haya sido de utilidad este video. Espero que me escriban. También contacto arroasicoamor.com. Vamos a generar algo más grandioso. ¿Qué tal si elegimos que este 2021 lo cerremos sin miedo, sin duda, si creemos desde el espacio de lo que tú sabes que puedes hacer? Así que, ahí está la invitación. Si quieren la sesión de 30 minutos, la hacemos por Zoom, por videoconferencia y es sin compromiso. Si eliges tomar este programa, pues vamos a crear algo más grandioso. ¿Vale? Entonces, gracias chicas. Les mando un beso. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Gracias.